Con la finalidad de contar con una reserva natural y un centro para las artes, la cultura y el conocimiento sobre el medio ambiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para que las Islas Marías dejen de ser una prisión. Pocas son las posibilidades para que se dé una reubicación de la central de abasto de Villahermosa. Debido al conflicto interno entre comerciantes, la titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad informó que por el momento no existe un proyecto para trasladar la central de abasto ni para darle mantenimiento. La promesa del borrón y cuenta nueva será aplicada hasta que la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad sea erradicada, confirmó el diputado federal Efraín Espadas. El Ayuntamiento de Comalcalco invita a su Carnaval 2019 que será del 28 de febrero al 5 de marzo, con desfiles y concursos de carros alegóricos, la elección de la reina y el rey feo. Contará con la participación de la actriz Ivonne Montero y el actor Adrián Rubio.